Martes 23 de agosto del 2022, son las 9.45 de la noche, tiempo local. Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Jalisco, Miguel Hidalgo y Costilla. Vuelo Víctor Bravo 518 de la compañía aérea Viva Aerobús. Su destino final es el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en los Estados Unidos. Este es un avión Airbus 320-232 del año 2015. Tiene una antigüedad de 17 años. Su matrícula es el X-Ray Alpha Victor Alpha Juliet y cuenta con dos motores Pratt & Whitney Victor 2527 Alpha 5. A bordo viajan 140 pasajeros de distintas nacionalidades. El despegue está programado para las 9.45 pm. El vuelo de Guadalajara a Los Ángeles tiene una duración aproximada de 3 horas con 20 minutos. La tripulación está lista para partir. Después de una pequeña demora, el avión inicia su despegue a las 10.03, tiempo local. El Airbus se posiciona en el umbral de la pista 1-1 y comienza la carrera de despegue. El despegue y ascenso transcurren con normalidad. En la salida de la pista 1-1 ejecutan un viraje por la izquierda para dirigirse con rumbo a Los Ángeles. Minutos después los pasajeros escuchan un estruendo en el avión. Los pasajeros con vista al escape de la turbina derecha se percatan que está emitiendo fuego. Los pasajeros nerviosos ante lo ocurrido notifican a sobrecargos y estos a los pilotos quienes ya validaban la situación del motor número 2. Ante estos hechos los pilotos notifican a torre de control lo que acontece. Torre de control inicia los protocolos de emergencia y da prioridad a la aeronave para aterrizar a la brevedad posible. En tierra todo el personal de emergencia se prepara para atender a los pasajeros y tomar el control de la situación. Los pilotos consideran descargar un poco de peso del avión. Para ello realizan varias vueltas sobre el aeropuerto con la finalidad de controlar la situación y consumir un poco de combustible de la aeronave. Después de aproximadamente 30 minutos de estar en el aire el vuelo 518 se prepara para el aterrizaje. Los pilotos se preparan para un aterrizaje con un motor, situación para la cual han sido entrenados. A las 10.45 de la noche el vuelo 518 de BioAerobus aterriza con éxito en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Jalisco. Según lo acontecido el avión alcanzó una altitud de entre los 7.000 y 8.000 pies cuando se presentó la falla del motor. Se dio a conocer de forma preliminar en medios informativos que el avión sufrió una sobrecarga en su motor número 2 lo que provocó la explosión y chispas debido a fricción de metales. Minutos después BioAerobus emite un comunicado dando a conocer los hechos. BioAerobus confirmó la avería en el motor número 2. También informó que la tripulación actuó de acuerdo a los protocolos de seguridad establecidos. La aerolínea garantizó en todo momento la seguridad de los pasajeros y de los miembros de la tripulación. Después de los hechos y ante la molestia de los pasajeros, BioAerobus hospedó a todos los viajantes en un hotel para que pudieran retomar su vuelo el día 24 de agosto del 2022. Al día de hoy la investigación de lo ocurrido sigue en curso y no se ha actualizado más acerca de los hechos. Espero te haya gustado el vídeo, no olvides dejar tu like y tu subscribe para que no pases por turbulencias severas en tus próximos vuelos. Activa la campanita para que te enteres de nuevos vídeos. Saludos a ti mi capitán, mi primer oficial y toda la tripulación. Muchas gracias por acompañarme, hasta la próxima y buen vuelo. Hasta luego. No se ha gustado. No se ha gustado. No se ha gustado.